No me llores No me vayas a hacer llorar a mí Dame, dame tu mano Intentalo mi niña, quiero verte reír Abrázame fuerte, ven corriendo a mí Te quiero, te quiero, te quiero y no hago otra cosa que pensar en ti Tú estás dormida y yo te abrazo y siento que respiras Sueño con tu sonrisa Te beso muy despacio en tus mejillas Necesito verte donde quiera que estés Te quiero, te quiero, te quiero y no hago otra cosa que pensar en ti Solo vivo y despido para ti Te quiero, te quiero 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 Te quiero, te quiero, te quiero ¡Suscríbete!